bueno y ahora dónde creen que nos encontramos estamos en el mismísimo aguascalientes aguascalientes que es el centro de todo méxico aunque otros digan que no para mí aquí es el centro así que vamos a estar enseñándole aquí a la gente y a mi querido amigo que viene desde el otro planeta lo que puedes hacer aquí en el centro y aquí en todo aguascalientes vamos a estar conociendo diferentes personas actividades que puedes hacer lugares por visitar comida por comer por supuesto la guayaba que aguascalientes es exportador principal de guayaba así que acompáñenos y aquí nos encontramos con dos compadres que están aquí dando la vuelta por aguascalientes tu nombre amigo hola gerardo roque gerardo y tú santiago a ver cuéntenos qué andan haciendo por aquí en este día asoleado en aguascalientes bueno nosotros somos aquí originarios de aguascalientes venimos a dar un paseo con familiares de nosotros que vienen de california y le estamos paseando por aquí que le dirías a las personas es más dinos a dónde los han llevado y a dónde los van a llevar para que me ayudes con la guía a ver muy bien mira hemos ido al municipio de calvillo que los recomiendo muy bien para que coman ahí a un ladito de la fresa y unas guayabitas de pasada y pues visitar las plazas lo característico de aquí son bonitas plazas y comer muy rico cuál es la comida que más recomendarías por aquí algo en especial mira aquí hay un restaurante que se llama el zodiaco que lo recomiendo ampliamente ellos tienen este algo característico que hacen comida muy tradicional de aquí uno de los platillos es el chile aguascalientes que tú comes un chile relleno este con una salsita de guayaba y uvas y está delicioso lo recomiendo está aquí muy cerquita porque chile de aguascalientes por ahí la gente luego también habla de las enchiladas vamos a romper el mito a ver qué onda con las enchiladas son de aquí ricas bueno siempre yo he salido a distintos estados y tienen siempre un algo característico en las enchiladas las de aquí pues son una delicia tienen algunas quesitos cebollitas cambian depende del estado cambia y aquí pues no es la excepción están muy ricas perfecto y ahora vamos también con los niños porque los niños también se pueden divertir aquí en el centro que es lo que te gusta hacer compadrito a ver platícanos pasearme caminar y ver todo lo que venden ha visto a los músicos no has visto músicos por allá anda no vamos apenas para allá pero está la gente tocando en la calle alguna alguna invitación que le quieras hacer a la gente que venga a conocer aguascalientes qué lugar es el que más te gusta aquí de aguascalientes cuando te gusta jugar o qué recomendarías tú los parques los parques que te gusta hacer los parques lengua de lengua eso es lo que le gusta vamos a ir a buscar resbaladillas con lengua para seguir la recomendación y seguimos conociendo aguascalientes quiere una guayaba ok si estamos guayabita gracias ya me encontré aquí a tres compadritos que andan disfrutando el centro de aguascalientes platíquenme por qué no están en la escuela por qué no están en descanso hoy o qué onda es que entramos hasta febrero entonces hoy toca nievecita y después de la nieve para dónde nos vamos o qué tranquilo déjenme les platico viene mi compañero desde el otro lado del mundo le estoy enseñando aguascalientes para que sepa dónde comer dónde divertirse dónde tranquilidad que le recomendarían a ver tú primero un lugar para pasar un fin de semana en aguascalientes donde sería pues en el centro no hacer que pues ahí está por ahí está el parián no sé hay lugares bonitos que hacen de todo comida tú estás estudiando estás trabajando estudiando en qué estudias en qué grado vas quinto y que te han enseñado que has aprendido de estar estudiando y siguiente pregunta bueno vamos con la siguiente participante tú estudias yo trabajo en donde pues soy empresaria exitosa eso es mi propio negocio ok de que es pues aprovecha tengo un negocio es que no soy de aquí no somos de aguas a ver cuéntanos dónde somos de teocaltiche cuando gustes estás invitada teocaltiche es un pueblito está a una hora de aquí jalisco verdad es de jalisco estado de jalisco y pues nada yo trabajo allá venimos aquí de paseo siempre venimos siempre a la plaza al centro como dice el alparián son amigos los tres somos hermanos ah hermanos ok y cuéntanos del emprendimiento de qué es donde acción costo todo ok tengo un negocio de artesanías que fabrican ahí en teocaltiche y pues vendo valeros troncos traes algo para ver no nada nada bueno vamos a ver si luego luego nos mandas una fotito de algo o hacemos otra entrevista en teocaltiche para que veamos y estás invitada entonces eres artesana o comerciante comerciante ok comerciante y vamos acá cómo te llamas y tú qué onda las ayudas al emprendimiento ok cuál de las dos te gusta más qué te gustaría hacer a ti 18 16 que te gustaría hacer tú aspirar si pues hacer como servir a la patria como ser plantado o marino ok o si no se si no se puede o no hay vacantes quisiera hacer como ahorita yo estoy con el cv estoy estudiando mantenimiento automotriz quisiera meterme en la universidad de la nissan y armar más carros y así y irme al otro lado a poner mi propio taller pues ya tienes el planecito hecho eh pues yo nada más les voy a decir una cosa lo que crees que puedes hacer lo puedes lograr saben dónde está la magia en uno mismo en creer exacto creer en uno mismo bien de qué es la nieve pues está buena o qué de durazno ya está de fresa de fresa durazno te recomendamos una nieve venga entonces este les mandamos un beso y nos vemos en teocaltiche California si es que viene mi amigo de Rusia visitando alguien es de Rusia cuéntanos todos los escándalos a ver explícanos el escándalo primero es el que tu vas a provocar aquí a ver si pues la explícame de qué cuéntame viene de visita viene de visita ajá desde el otro lado del planeta ajá y estamos enseñándole la ciudad los lugares más chidos para divertirse para relajarse para cotorrear como es la gente la gente es muy cálida tal como trates te va a tratar la gente aquí en Aguatrali ¿cuál es la experiencia más divertida que has tenido en la vida en Aguascalientes? en Aguascalientes pues yo siento que cada experiencia es única y he vivido varias experiencias ok el ser hidrocálido es una de la mejor experiencia que tengo ahorita ok de la feria que puedes decirnos de la feria que vengan y vengan a conocerla que se van a divertir mucho mucha fiesta y mucho escándalo y fin de semana ¿a dónde le recomendarías que fuera? fin de semana ¿qué no se puede perder? aquí no te puedes perder Rabbit es un nuevo antro que trae toda la novedad mucho flop y mucho track en Perri fiesta y todo te vas a divertir va a haber de todo oye porque nosotros estamos tocando música entonces música de calidad ¿buena o no? genial de todo ¿tú tocas algún instrumento? ¿cantas o algo? no, no yo nada más escucho y oigo y me delato de todo ¿cuál es tu? ¿cuál es tu? ¿qué? cuéntame dímelo no te iba a preguntar pero bueno este mi hobby tu hobby mi hobby es disfrutar con mi familia y con mis amigos eso una invitación a la gente para que se anime a viajar que se anime a conocer otros lados amigos vengan a conocer Aguascalientes no nada más Aguascalientes viajen hagan experiencia única y auténtica y no se queden con ganas de nada porque la vida es un momento hay que disfrutar y vivir ¿quieres mandar un saludo para Rusia? saludos chicos de Rusia y ahí que me vean y con todo el flow eso ya está muchas gracias y ahora venimos a probar la auténtica jicaleta que me la estuvieron recomendando muchísimo por todos lados la verdad es que está riquísima ya tendremos la cápsula completa donde nos van a explicar los sabores este por qué se creó esta esta idea de la jicaleta pero vean nada más qué bonito te dan tu palito te dan tu cartoncito y vamos a darle carnal y bueno pues ahora estamos en una de las calles principales de las más antañas que hay en Aguascalientes es la calle de Zaragoza donde vas a poder encontrar al finalizar el templo de San Antonio ahorita vamos a acercarnos un poco más hacia allá entonces hay fotografías que también vamos a conseguir yo las voy a conseguir donde se ve cómo era todo esto hace muchos 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 años carretas pasando con caballos este pues completamente diferente ahora ya se ha vuelto una calle llena de comercios de lugarcitos para comer este de casas muy grandes muy viejas este definitivamente si vienes a Aguascalientes pues tienes que pasar por aquí porque es de lo más clásico que hay y esta es una de las construcciones también más reconocidas del arquitecto que la llevó a cabo ahorita les vamos a pasar bien el nombre la fecha y todo lo que representa el templo de San Antonio aquí en Aguascalientes así que vamos a acercarnos no le molesta si me tomo una foto con usted amigo mi amigo José Refugio Reyes Rivas en homenaje a este grandísimo arquitecto autodidacta y artista tenemos esta hermosísima obra de arte que fue terminada en diciembre de 1908 por el ingeniero Gabriel Arellano Espinosa fue el que le hizo este homenaje que fue presidente de Aguascalientes en diciembre de hace algunos años entonces gracias al ingeniero Arellano por haberle hecho este homenaje gracias a José Refugio Reyes Rivas por haber construido esto y disfruten de esta hermosa maravilla y aquí seguimos caminando ahora por esta calle que se llama Pedro Parga ¿es esta? Pedro Parga muchas gracias a nuestros colaboradores los que se van sumando a la causa ¿no? aquí tenemos también una de las construcciones más clásicas aquí en Aguascalientes condominios Chalet Douglas para todos ustedes actualmente es una universidad que se llama la Universidad Británica ahí están la gente estudiando ahí están saludos por favor los queremos a todos y vamos a ir a ver el Castillo Douglas porque sí no solamente en Transilvania hay castillos no solamente en Balarres en Tricoba hay castillos también en Aguascalientes hay castillos así que acérquense para acá porque ya llegamos al Castillo Douglas para todos ustedes vamos a ver si podemos entrar vamos a fingir que somos arquitectos o algo a ver si nos dejan ver dice no pase pero bueno las imágenes aquí ese es el escudo oficial del estado de Aguascalientes Amore Ne Vanitate ahorita vemos qué significa verdad venga pues entonces aquí estamos con el de la duerme ¿cómo te llamas amigo? me llamo Efren Sánchez para servirles cuéntanos qué andas yendo por acá a ver aquí mi labor consiste en vigilar el castillo aunque no hay un bandidillo por ahí pues aquí platicando con los maestros nomás es lo único trabajo que puedo hacer yo entonces eres el vigilante del castillo soy el vigilante del castillo ¿has tenido alguna anécdota que quieras contarnos? ¿ha intentado brincar a alguien o algo? ¿ha pasado algo? fíjate que no ha habido medios unos espíritus en la noche que eso sí es eso es lo que yo he escuchado ruidos pero no para mí no son que tú digas ay es un espíritu la verdad no para mí es un ruido normal a lo mejor que es un gato un ratón o lo que sea por ahí pero de ahí en más salen de gotas marihuanillos de repente ahí salen salen las las bachiches ahí de moto pero hasta ahorita no me he topado con nadie ok ok oye ¿te da miedo? ¿nada de eso? me da más miedo cuando me ponen a trabajar aquí en los maños no pero todo tranquilo amigo todo está bien ya está uno acostumbrado ok ok llegas a acostumbrarte oye este ¿para cuándo va a terminar esto? ¿cómo están los planes? ¿cómo te sientes de estar siendo parte de esta remodelación de algo tan importante en Aguascalientes? pues a lo que se ve mira va a quedar muy bonito y si te llega si te llena de emoción porque antes era todo esto era monte o sea tú ahorita ves a lo mejor los pisos y estas columnas pero antes era monte eran bardas viejas cayéndose y ahorita pues si te ilusionas para llegar al punto donde como va a quedar pues se da algo de emoción ya iremos viendo no pues bueno entonces el vigilante el vigilante aquí pásenle pásenle ¿y a qué tenemos? maestro número a los chalanes ¿cómo te llamas? Rosendo Sánchez ¿chalán número cuál? número como 10 número 10 ¿qué nos cuentas aquí de esta bellísima construcción? aunque no me lo crean pero allá abajo en el sótano ahí sale un pinche viejo de negro hay trabajadores que se han ido porque sale porque lo han visto ni por la alarma vienen ni por billetes y luego tú que ya lo conoces y ya no hay problema o qué yo no lo he visto pero si se oye ruido allá abajo si prenden el cepal hay un red de proyectos de noche ahí y le suben a todos y le suben y ya bajan y si están medio y me suben ahí ahí para andar a gusto anda bien un marihuanote bien foco para que que salga ahí a ver venga pero entonces personalmente no te ha tocado verlo ¿has escuchado? no, no pero no has visto porque no has ido ¿verdad? yo ahí me lo paso diario o sea como que cuando te toca te toca él sabe con quién con quién andaba uno y ya no quiso entrar ahí por nada el mundo además se fue ni por la lana volvió te digo ni por su lado no quiso saber nada de dinero ni del castillo y han venido gente así como ustedes un día llevé a unos ahí a unos y así como estaba este jefe de aquí como metió la mano y adentro un pinche gritazazo bien efeminado así bien natural dice es que me agarra la mano pero quien te la agarra y no hay nadie ahí no dile yo no no yo estaba atrás dele no andaba acá el maestro asustando no se ponen de acuerdo no yo todavía no llegaba yo aquí hasta el castillo todavía no llegaba a trabajar oigan y por qué no de repente se organizan para asustar también a la gente de repente o no no es que casi no viene no es que no viene no o sea no las dejamos o sea no se deja entrar a nadie ok de hecho pues ustedes ahí se vinieron al pasito pero si no igual veníamos pues a preguntar tal vez pero no no hay acceso pues a las personas ok si nosotros este él viene de visita él es ruso entonces estoy enseñando aquí aguascalientes los lugares pues los importantes y platicar con la gente exacto ya lo llevaste los violetas no 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 todavía no hemos ido a los violetas ese va a ser otro video va a tener que haber algo de censura pero bueno pues también la gente tiene que conocer todo lo que hay no claro sin censura si me lo importa como te llamas tu amigo cuéntanos miguel recién dice yo que les puedo contar ya les contó lo que pero a ti te ha tocado que lo hayas visto o te agarró nada ruido no nada no más has visto que se va la gente no no yo también no me ha tocado nada ni a la gente tampoco que nos cuente al que le toque le toque si 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 pero no de hecho yo he entrado y me he estado ahí sentado camino por lo más oscuro del lugar digo a ver a ver a ver si es cierto que algo oye es diferente entrar en la mañana o en la noche es lo mismo está oscuro por qué no la allá abajo está oscuro y ahorita sin que le digamos a nadie se podría o no pues si quieres llevarlos a alguien que les salga el negro lleven los trenes lleven los trenes lleven los trenes venga vamos con Tony si viene Don Juan le dice que yo la verdad es que nunca me ha tocado nada nunca se me ha parecido nada y llévenlos pero puede ser que sí solo es cuestión que se queden aquí toda la noche y en sótano y ¿se puede? no no te creas pero una horita si nos dejarían en la noche venir a mí yéndole al velador al velador al velador de la noche pues nos vamos a dar una vuelta a ver si nos dejan allá hay castillos también obviamente donde has estado Rusia si seguro pues es que aquí no tanto en México o sea por eso esto está ¿cómo te llamas amigo? yo Luis 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 y Tony son los encargados ahorita de llevarnos al lugar de pues donde dicen que pasan todas esas historias yo siento que cuando hay luz como que podría ser diferente pero allá dicen que no importa que está en el oscuro y te vamos a conocer sí ya se va es ese el que todo tiene color es un genente así me asesin willen así ahí hay 's alive y ay Uy, aquí dicen que se parece la gigaula ¿Qué es lo que se hizo? ¿Y tú has visto algo? ¿Has escuchado de alguien que te cuente? No, no sé Nada, tú nada Ya no es el de aquí Ok, ¿ahí ya qué es? ¿Qué es aquí? ¿Ahí es el meruda? Es el de como se me parece el espíritu chucorrero ¿Ya está ahí en el acta? ¿Se siente ahí como un poco de frijolito? No sé si nos queda un poco de luz Aquí es Aquí es donde Dicen No voy a decir que se siente como miedo Pero sí se siente como que algo O sea, como Algo, algo ¿Tú crees que hay diferencia de venir a la noche, Luis, o qué? Sí ¿Tú has entrado? Yo aquí en la noche no ¿Por miedo o porque no te tocan? No, porque no me he tocado ¿Pero no tendrías miedo? No, 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 no No pasa nada Miren, aquí se encontraron una tumba con cargas ¿Una tumba? Aquí Una tumba, sí Miren Nomás que le volvieron a tapar Sí, entonces aquí seguro hay mucha energía Sí, aquí Bueno, aquí le echamos tierra porque Estaba hondo Me dejé una cosa de cráneo Era loco Ya dije que voy a trabajar ¿Y dónde le agarraron la mano al compadre? ¿Dónde fue? Que metió la mano y que sintió que le agarraron la mano y... Aquí ya no hay accesorios ¿Aquí ya no hay accesorios? No Si le dicen al velador, ¿verdad? Ok, ya sé Sí, los voy a comentar Aquí también hay historias, juez Sí Se mira a veces qué pasa Entonces el chavo de negro, señor de negro, sale por ahí O sea, tú te asomas Camina o qué? Camina Y corre Pues bueno, vamos a hacer la gestión Para ver si en la noche nos dejaran pasar Este, pues ojalá que sí ¿Va? Sí, va Muchas gracias a Tony Por la vueltita Gracias, hermano Muchas gracias, hermano Vamos a despedirnos acá de... Gracias, hermano Vamos a despedirnos de la bandera Sí Y pues seguimos A ver qué más nos encontramos 100, 120 años Y hace falta que todo esto alrededor Eran construcciones viejísimas Pura adobe De hecho, cuando empezamos Digo, había bardas Las casas que están detrás De aquí atrás De aquí de la construcción Están Son casas viejas Muy viejas Y de hecho Cuando acostamos Construyendo arriba Se veía que estaban abandonadas La mayoría Entonces, sí son construcciones Ya muy antiguas Todo lo que es aquí alrededor De hecho Allá donde están los baños Se siente pues Bueno Ya ves que Uno tiende Como ser humano Tiene ese instinto De repente Sentir algo Una sensación Y sí Hemos entrado allá Y como está Está solo Ajá Pero sí Yo creo que en la noche No aguanta uno ahí No sale uno Es que aquí Castillo está Adaptado Puede estar la cama Y lo siento Ok Pero allá sí ibas Pero allá Para quedarse allá En las escuelas Sí, no Yo creo que sí Le pensaría a uno demasiado Entonces Ustedes dicen Que aunque nos dieran permiso La neta Más bien El que se raja Siempre al final Es el que según él va Es que ha habido He hecho varios trabajadores En este tiempo Que hemos estado Y uno Se admitó La anécdota De que veía a alguien En aquella ventana En la que está en medio Yo todo el tiempo Lo estuve viendo Un viejo así De negro así Viéndome nomás Yo decía Pues a lo mejor Está aburrido Más está viendo a la obra Asomado Ey, pero sí Con toda esa también Y nada Y nada Y la otra vez ¿Quién dijo Que había visto La nombra de la niña? Ah, no ¿Quién fue? ¿Tú, chino? ¿Tú, chino? Él también Que vio Una niña Una niña Y que pasó así La sombra Pues una silueta Muy pequeña Entonces son cosillas Que digo No a todos los pas Yo hablaba de mi campo Yo nunca he visto Un poco Pero sí Sí, sí tiene historias Porque digo Sí es un castillo Muy, muy, muy viejo Y pues Más aparte Los pensamientos Que traigas Uno Tú le sumas ¿No? Sí Aportas mucho a eso Pero sí Es interesante Pues está bien Pues ayúdame Nada más Con una invitación Para que la gente Que vea este video Venga a Aguascalientes Y venga a conocer Los lugares bonitos ¿Y qué otro nos recomendarías Por acá? Este, pues yo los invito Aquí amigos A todos Que vengan Y se den una vuelta Porque el castillo Es muy interesante Este De noche Pues no se diga Se ve muy bonito Ya dejando de lado Que cosas malas Sustos Sí, no Es de lado Es muy bonito Y Va a quedar mejor Ahora que se acabe El trabajo Y va Pues vénganse Visítenlos Aguascalientes Hay más Hay más lugares Que visitar Y Y pues Saludos a todos Y siempre serán bienvenidos Venga Excelente Hemos ido para allá ¿Dónde era la estación del tren? Ah, también hay historias También hay historias En los trenes Y las vías Dicen que macabrinas También Yo ahí tampoco No he caído Pero Ahí también pueden visitar Y encuentran Algunas anécdotas La gente que anda por ahí Sí, del pasado Nomás en las noches No se lo recomiendo Porque Tampoco En cualquier pinche calle En las otras Ahí les van a Ah Los cholos Ok Entonces Ir a lo nuestro Y De repente Les van a salir Los de la estación Ok Venga Ah, sí Porque Pues sí que Hay gente Que nada más Anda ahí en eso En esa zona Bueno, pues Gracias ahí Por la Ándele Por el consejo Bienvenidos Y pues ahí Sigue visitando la ciudad Es muy bonita Porque este video Va a llegar a Rusia A Japón A la mañana Ya va a estar Por todo el mundo Entonces Vamos a estar En el mundo entero Vamos Y sin gastar Claro Y sin gastar No, de eso Sale pues No, qué bueno Venga Un saludo acá de la banda Ahí estamos Saludos Venga Muchas gracias Ahorita está cerrado El museo de Aguascalientes Pero Podemos conocer el café Que está contigo Y conmigo Aquí vamos a verlo Porque está muy ameno Aquí puedes venir A disfrutar Pues Amigos Amigas Con tu novio Con tu novia Con tu esposo Con tu esposa Mira nada más Naturaleza Y vamos a ver Y vamos a ver aquí Las decoraciones Que hay Estamos hablando De Moctezuma Justamente Este no es Moctezuma Pero Habría que saber Qué guerrero es este No me lo sé bien La verdad Ahorita si preguntamos A alguien A ver si sabe un poco Más de la historia Pero vean Qué bonitas sillas O sea Tienen su Su diseñito aquí Estas imágenes Pues también increíbles Ah mira Aquí está Los mutilados Somos los mutilados Dicen los reyes fieros Cuyos aquellos Cortaron las hachas Las hachas poderosas Somos los mutilados Dicen las mariposas Cuyas alas Guardaron capullos de rosas Somos los soberanos Somos los verdaderos Nos dicen los sucuyentes Pistilos de las rosas Cuando mutila el padre Divino las cosas Los lauros Que vigilan Sus últimos honores No hay Dios grande En lo antiguo Que no esté mutilado Y en la mutilación Está la voz doliente En la Venus de Milo Todo está en el costado Y en la victoria De San Motracia Se siente el Dios Que va volando En la roca viviente Rubén Darío Jesús F. Contreras París 1900 Un video para YouTube ¿No tienes problemas Si grabamos? No Pero también te vamos a preguntar A ti un par de cosas No Nada Una recomendación Para que alguien Venga a Guasolientes Viene visitándonos De Rusia Estamos viendo un video Para que la gente Conozca Lugares aquí Yo no sé No, no estoy buena Con la cabeza Ok, bueno Gracias Ahorita te decimos Nos quedamos sin entrevista Bueno, pues ahora Nos encontramos En una zona Patrimonio De la humanidad Para que vean En qué lugar estamos Aquí tenemos la plata De Otrogada por la UNESCO El INA Que es el Instituto Nacional De Antropología E Historia Según yo En 2020 Se le otorgó Este nombramiento A esta zona En la que están Pizando el tormento Recuerden Centro de México Aguascalientes Es el Templo De San Antonio Estamos a punto De escuchar Uno de los ensayos De la banda de guerra Para todos ustedes En las inmediaciones En el Templo del Encino Escúchenos No se nota Uno Ah no, perdón Uno Dos De la banda de guerra Niño Niño Cuantas Peástro Divi ív